Cuidador Juan Carlos Echechuri, jockey Jorge Ruiz Díaz, carrera ganada por el pescueso, de la segunda a la tercera dos cuerpos, tiempo empleado un minuto con 35 segundos. Largaron el especial Independencia, carrera con puntaje para la serie Rocha de Plata Juniors y un adicional de 15 mil pesos a la ganadora inscripta. Rápido asume la vanguardia por fuera, la número 4A, Selvática Cat con Gonzalo Han en su silla, más abierto, lo hace el número 5, Starnicke con Jorge Ruiz Díaz, habilidad, tabla queda, la número 2, Adorable con Daniel Aria, la del Manzanar. A menos de un cuerpo, la cuarta ubicación, lo hace la número 4, Beatriz Gors con Aníbal Cabrera, a cuerpo de esta, cierra la marcha el 3, Sweet Star con Facundo Aguirre. Van a enfrentar ahora la Potranca, la demarcación de los mil metros, siempre 4A, Selvática Cat al frente, pequeña la ventaja sobre la número 5, Starnicke, que sale a buscarla. También se arrima por el lado, estudia de pista el 1, Fraud Holley con Mario Leysen, la del Aras Kumeneysen. Van a enfrentar ahora los 800 metros, sin variantes, el 4A, Selvática Cat al frente, pequeña la ventaja sobre el 5, Starnicke, la abierta lo hace el 1, Fraud Holley, que empareja las punteras. A 5 cuerpos y el pescuezo queda la número 3, Sweet Star. Van a pasar ahora en los 500 metros, estas 3 Potranca, 4A, 5 y 1, cabeza a cabeza por la primera ubicación. Y pisan en este instante la recta final. Se desprende por fuera el 1, Fraud Holley, el 5, Starnicke, se queda por dentro el 4A, descuenta los últimos 350 metros para el disco. El 1, Fraud Holley, el 5, Starnicke, cabeza a cabeza, a dos cuerpos lo hace el 4A, Selvática Cat, descuenta los últimos 150 metros. La número 5, Starnicke, con ventaja sobre el 1, Fraud Holley, rápido, vuelve por fuera el 4, Selvática Cat, va en busca del disco, luchando por el lado interior de la pista. La número 5, Starnicke, la del firmamento, conducida por Jorge Ruiz Díaz, con ventaja sobre el 4A y cruzaron al disco. La número 500, Reforma sobre el caña, la del disco, transporte o aerob Buschw Look Además, las dos cuerpos lo hace el 1, Fraud Holley. La número 5, Starnicke, la del tin Kino y cruzaron al disco. La número 5, Starnicke, la del ritmo, tendrá un componente, contrarioู่ a nosotros en contacto con desاحidad para la pista. Dividendos de quinta carrera, a ganador por la número 5, 1,75. Apuesta exacta, 5,4, 6,90. Imperfecta, 4,5, 5,4, 4,70. Trifecta, 5,4, 3, 9,35. La doble, 13,5, 6,90. Apuesta triple, 5,13, 5,26,90. Triple, 5,13, 4,27,90. ¡Gracias! Gracias.